...que antes no teníamos. Todo esto es lo que estamos haciendo, como os digo, prácticamente una vez al mes, un mes y medio, publicamos un estudio con nuestros asociados. Nuestros asociados lo que están haciendo es dedicar su tiempo a desgranar ese estudio, interpretarlo y volcarlo de manera que lo podamos asimilar de una manera mucho más sencilla y agradable. Bueno, hoy tenemos aquí a Pilar, que es la responsable de Mobile de Mindshare, dentro del Grup M. Y además me han pedido que viniera de morrado. Y eso es mentira. Ahí me he ganado un punto. Pero está muy bien, sí, sí. Está muy bien. Y nada, os voy a dejar con ella para que nos presente este estudio, que nos va a hablar de más hábitos y tendencias de qué consumimos y para qué utilizamos el móvil en España. ¿Vale? O sea que sin más, os dejo con Pilar. Vale, yo creo que voy a ser mucho más breve de lo que ha sido Óscar en la presentación, porque para no aburriros, un poco el desgranaje de esos datos que hemos realizado en Mindshare con el equipo de Business Planning a la cabeza, lo hemos aglutinado en una estructura de un estudio de cuatro bloques. Un primer bloque en el que se habla o se parte un poco de la evolución y la digitalización que tiene o que estamos viviendo ahora mismo la población española hacia la multitud de dispositivos que manejamos y sobre todo cómo los consumimos al mismo tiempo que consumimos medios convencionales. Y en este caso hay una gráfica fantástica, unos datos muy buenos en cuanto al consumo que hacemos simultáneo entre televisión, por ejemplo, que es el medio en el que más se sigue invirtiendo, con otros dispositivos móviles como las tabletas, como son los móviles y también como es el portátil. Un segundo bloque que está más centrado en el tipo de contenido que el usuario consume y que percibe desde las marcas. Esas marcas que vuelcan publicidad, que vuelcan contenido, notificaciones a los usuarios. Cómo lo percibe el usuario, cómo se ve de implicado, cómo es de proclive a interactuar con ese contenido, también está reflejado. Y los últimos bloques, el 3 y el 4, son muy sencillitos porque los hemos aglutinado un poco en entender cómo consume en los dispositivos móviles un target más joven, que hemos definido entre 18 y 44 años, y un target mucho más adulto, que está definido entre 45 y 65, si no me equivoco mal. Bueno, esto lo hemos escuchado en muchas charlas y es una absoluta realidad si miramos a nuestro entorno, si miramos a nuestro alrededor, si buscamos a nuestra familia, amigos, y es que cada vez somos usuarios, más multidispositivo y mucho más multitarea. Es decir, se ha producido un enriquecimiento tecnológico en los últimos años bastante considerable. Ya no solamente tenemos un smartphone o un ordenador, sino que también incorporamos en lo que son los hogares familiares las tabletas, lo que es un portátil, un iPod, o sea, una serie de dispositivos que nos permiten ese concepto de movilidad y ese concepto de consumo de contenido donde queramos y en el momento en que el usuario así lo estime. En el caso de la televisión, es un medio que solemos consumir mientras estamos con esos dispositivos y suele ser en periodos de prime time, porque los momentos on the go suelen ser totalmente para el smartphone, los momentos en los que transcurrimos de la casa al trabajo, nos movemos del trabajo a cualquier otro punto a lo largo del día. En los momentos de la tarde, en el prime time, solemos consumir ambas pantallas y en este caso el smartphone sería un 90%, según estos datos que hemos extraído, el que se llevaría, digamos, el gato al agua de todas las pantallas que puede tener un usuario a su alrededor. El segundo, en torno a un 55%, seguiría estando el PC y en torno a un 35% estaríamos hablando, así un poco de media, estaríamos hablando de lo que es el uso de tabletas mientras se consume ese medio convencional. Y, por supuesto, los jóvenes, como dato un poco más relevante de la gracia que tenéis en frente, en color moradito, que es el que implica el mayor consumo de todos los tablets, versus el amarillo, que es el menor consumo, es el que más proclive está a utilizar o a ser más multidispositivo y multitarea en el consumo de estos medios, versus el target más adulto. El contenido que percibe el usuario o recibe de las marcas. Bueno, ha habido muchos de los usuarios con un target o un perfil más adulto son los que reconocen que son más proclives a recibir contenido de marca desde diferentes canales. Sin embargo, precisamente, por un 60%, los más jóvenes son muchísimo más reacios. En cuanto a qué tipo de notificaciones que son las que recibe el usuario, bueno, pues las principales del target más adulto estarían más orientadas a utilidad, es decir, notificaciones de que nuestro envío ha sido procesado o realizado, alertas que nos incorporamos, mensajes SMS, siguen utilizándolos. Sin embargo, los target más jóvenes, lo que suelen estar, o el tipo de notificaciones que suelen recibir son más alertas que se han puesto ellos mismos o incluso llamadas o recordatorias de citas. Y en los últimos tiempos también hemos visto, y hay muchísimos estudios de mercado, que afirman que el consumo de vídeo, el consumo de contenido audiovisual es uno de los principales en los dispositivos móviles. Entonces, nos preocupa, y por lo menos a las agencias y a las marcas, en qué momento de ese consumo de vídeo es más importante o es más efectivo el impactar a los usuarios. Y en este sentido, como es lógico y además el resultado es bastante homogéneo y está señalado en torno a un 6% y un 2% afirman todos los targets que, lógicamente, el momento en el que menos queremos ser interrumpidos por una publicidad de marca es en el momento en mitad del vídeo y en mitad del consumo de ese contenido audiovisual. En cuanto a los jóvenes, los hemos catalogado como los primeros en probar todos. Somos los más experienciales, siempre nos intentamos estar a la última y probar casi todo. Y prácticamente la mayoría de todas las acciones que seguramente muchos conoceréis, como el escaneo de códigos QR, la descarga de cupones para luego ser canjeados o descuentos en tienda, el envío o recepción de SMS premiums, incluso los pagos por móvil, es algo que hacen los jóvenes o tienen intención de consumir la entrada o canjeo o compra de entradas de cine, de conciertos y demás y la realidad aumentada. Aunque se utiliza menos, bueno, pues también se ve incluida. Por el contra, el target más adulto es más proclive a todo lo que son servicios de pago. Cuando creemos o entendemos que esta afirmación atiende un poco a la edad que tiene el target, por supuesto, al poder adquisitivo que entendemos que tiene y también a esa evolución digital que ha tenido. Es decir, probablemente sea gente que ya tiene una suscripción al periódico tradicional, al periódico de papel, a la revista de turno y entonces migra esa misma suscripción a un entorno digital. Por eso suelen ser más proclives a aceptar tipos de suscripciones. En este caso, la gráfica que estáis viendo es cuánta gente, a la pregunta fue cuánta gente se suele descargar aplicaciones vinculadas a noticias, ya sean revistas o diarios. Y en este caso, los más proclives suelen ser los targets más adultos. Y en cuanto al contenido, al consumo del contenido que ofrece ese medio informativo, bueno, pues los targets adultos estarían más proclives a pagar por una suscripción o pagar incluso por un contenido puntual para consumir. Y en cambio, los más jóvenes buscamos siempre más el contenido fin. Venimos de esa cultura de Internet, todo gratis, todo libre. Y preferimos, además también porque no poseemos ese poder adquisitivo como para hacer locación italiana. Y por último, si alguna vez han descargado algún cupón o algún descuento que ha sido canjeado luego en tienda. En este sentido, el target más adulto probablemente por el desconocimiento o no tanto la evolución digital, es el que menos ha realizado esta actividad o este consumo versus el más joven. Así que, como datos y el resumen, con lo que nos tenemos que quedar, dos cositas. Los targets más jóvenes son muchísimo más promocioneros, somos más cuponeros, somos más arriesgados, más inquietos y más proclives a descubrir y a interactuar entre unos y otros medios con el smartphone. Y somos muchísimo más celosos a recibir mensajes de marca. Y muchísimo más a recibir mensajes que no son personalizados o que no atienden a las necesidades del usuario. Y es totalmente lógico. Y los targets más adultos, por el contrario, sí que prefieren un consumo de contenidos premium, de cuando no les importa pagar por ese tipo de información. Y sí que están más favorables a recibir ciertas notificaciones, ciertos mensajes por parte de las marcas en sus smartphones. Por hacer un poco algo diferente y no dejarnos los datos que extraíamos del estudio de mujeres y hombres, hemos hecho una guerra de sexos, en el que hablamos que los hombres son un poquito más experienciales que las mujeres, tampoco hay grandes diferencias. No vamos a pensar que hay un abismo entre unos y otros, pero los hombres son muchísimo más experienciales, utilizan todo tipo de servicio y opciones que el smartphone les permite. Sin embargo, las mujeres estamos siendo muchísimo más hiperconectadas, es verdad, pero más focalizadas a encontrar esas promociones, esos precios o descuentos que luego podemos redimir en nuestro día a día, en nuestra tienda o en nuestra compra. Y con esto, ¿veis? Ha sido mucho más escueto que lo que ha hecho Óscar. Terminó la presentación del estudio de consumos de la clave móvil en España. Si tenéis alguna pregunta, habéis desplazado. ¿Cómo se relacionan estos datos con otros estudios que habéis hecho? Si lo hacéis mensualmente, si hay alguna tendencia... Bueno, yo desconozco los estudios que MMEA ha comentado que suele desarrollar mensualmente, solamente hemos participado en este, te puedo hablar de uno que tenemos en la casa como experiencia y la verdad es que se corresponde bastante a la realidad que estábamos viendo, sobre todo en cuanto, por ejemplo, un dato fundamental y que es fácil encontrar en IAB o en el propio estudio que nosotros hicimos hace un año de Ad Reaction. El escaneo, el conocimiento y escaneo de códigos QR. Cada vez vemos que hay muchísima más evolución de conocimiento y evolución de uso en este tipo de tecnologías y de hecho, a los medios me remito y a los medios impresos o a los medios de exterior, que estoy convencido que si paseáis por cualquier calle, los códigos QR ahora mismo invaden cualquier esquina de cualquiera de esos medios. Por ejemplo, ese sería un dato que sí que vemos que tiene una evolución. El tema de la televisión, ese con screen, lo mismo, es algo que es una realidad, que las marcas están intentando todavía aprender a cómo aprovecharlo y estos datos vienen a fortalecer las estrategias que nosotros podamos plantear en un momento dado para hacer acciones más enriquecidas al tiempo que se consume televisión. En vez de robarle tanto dinero a tele, pues vamos a complementarlo. Yo quería deciros, perdón, que en la web de la MMA hay una sección que pone investigación o estudios, ahí podéis entrar y hay los otros estudios también referidos a anteriormente. Aquí veis como, no son estudios de evolución realmente, sino que son estudios que van complementándose unos con otros. A veces se preguntan una serie de cosas en un panel y lo vamos aprovechando. De verdad, la verdad es que de hecho nosotros lo que hacemos en la MMA es incluso a veces solicitar qué tipo de consultas queréis que se haga a este panel, a los asociados, a las empresas asociadas. Entonces eso lo volcamos en el estudio al siguiente mes o al otro y lo llevamos a cabo. Pero normalmente lo que se demanda es cómo se está consumiendo el móvil y cómo se relaciona con los elementos que se utilizan, los cupones, con los QRs, con el screening, etc. Conforme estoy aventurado, pero yo creo que el próximo, si no recuerdo mal, está orientado a ofertas, cupones, sector retailer. He acertado. ¿Lo va a acordar? O sea, va un poco también, pues no tiene tanto hilo a lo mejor, pero sí que es un paso más en investigación. Pues que los estudios en general, aunque a mí me gustaría centrarme en este hoy, de MMA lo que provocan es, como la movilidad tiene tantas aplicaciones, pues cada mes estamos analizando cada uno de esos tipos de aplicaciones. Y es lo interesante. De otras maneras, aquí en el estudio, a mí me gustaría que tú nos dijeras, desde tu punto de vista como experta de mobile, qué es lo que destacarías, qué es lo que más te ha llamado la atención a ti, personalmente, del estudio. Si los cupones, los QRs, second screening... Lo que más me ha llamado la atención ha sido el second screen, como percepción, como usuario, y precisamente porque así lo practico, bueno, pues yo puedo basar mis estrategias en mi experiencia, pero se quedaría muy cojo y el anunciante me diría que de qué voy. Entonces, estos estudios y este tipo de datos que hemos visto, de cómo el porcentaje de consumo desmarja, porque muchas veces también se consume, o sea, se confunde, perdón, se piensa que la tablet es la que más se está utilizando mientras se está viendo la tele. Este estudio nos venía a dar otra realidad, realmente. Entonces, ese me ha gustado mucho ese dato, lo voy a incorporar a mis estrategias, ya te la adelanto a buscar. Y otro que me ha gustado mucho es los tipos de funcionalidades que podemos darle al marketing móvil, porque, por ejemplo, en mi caso, en nuestro caso, en Mindset, que nosotros compramos todo lo que es planificación de medios, muchas veces a lo mejor nos quedamos en la pata de display, ¿no? En el poner el vídeo o el ponerle esa publicidad mientras el usuario consume un vídeo o mientras está navegando en Internet. Y hay muchísimas funcionalidades aplicadas al móvil que podemos trasladar para que ese móvil sea un conector del resto de medios y se conjuga una estrategia más 360. Códigos QR en outdoor, por ejemplo. sincronización de audio, realidad aumentada en prensa, descargas de cupones con passbook a través de banners en web, no sé. O sea, muchísimas, ese tipo de funcionalidades al final hacen abrir un poco la perspectiva al usuario, perdón, a la marca, y hacer cositas muchos más enriquecidas más allá del display, que ya está bastante avanzado desde sus otros años. Yo, por ejemplo, perdón, ¿eh? Yo comento también. Venga. Me gusta el móvil. Yo lo que veo es que, si mencionamos los QR, los QRs pueden estar en outdoor, pueden estar en una revista, puede estar en PLV, puede estar en display, puede estar en cualquier lado. Y solamente hablamos de un elemento combinado con mobile. Entonces el mobile tenemos que seguirlo viendo como un elemento esencial en el marketing mix vinculado con otros soportes, porque siempre lo llevamos encima y siempre lo llevamos encima. Y, como además lo podemos combinar perfectamente con otros soportes, ya sea con screening, por ejemplo, con televisión, con el autor, como hemos dicho, con prensa, con lo que fuera, no podemos obviar utilizar el móvil en las estrategias de comunicación de medios, de planificación de medios. Dicho esto, yo siempre lanzo la pregunta. Por tanto, ¿tenemos que utilizar más el móvil en nuestra gestión, en nuestra planificación de campañas? Hay que invertir más en el móvil como soporte. Y esto es algo que, por lo menos nosotros desde aquí, defendemos, porque creemos firmemente en ello, porque los datos no lo están diciendo. Y todavía la inversión en el soporte móvil sigue siendo, aunque va creciendo de una manera increíble cada año, pero sigue siendo pequeña. Cierto. Sí que se ha visto, por lo menos en nuestra experiencia, una evolución versus el año pasado. Desde luego, lo que pasa es que, y ahí en este estudio y precisamente los datos que hemos destacado y cómo has definido, al igual que yo, el móvil como un conector o en el centro, el corazón de esa estrategia de todos los medios, porque puede enriquecerlos a todos, esa experiencia ONIO. Ese es el reto, o sea, lo que es la pata de display, lo que es la línea más en el plan, ya está superado. El siguiente reto es hacer acciones más vinculadas al marketing, más vinculadas con todo el potencial propio que tiene una marca, ya sea la tienda, ya sea la web, ya sea la marquesina que pone al lado de su tienda, para potenciarlo con el móvil, porque nos acompaña constantemente y estamos hiper enganchados. Yo creo que hay una pregunta muy buena que vamos a hacer en el panel en algún momento, que es no solamente qué haces mientras ves la tele, sino qué haces cuando sale el bloque de publicidad en la tele. Bueno, muchas gracias a MMA, que se me ha olvidado decirlo inicialmente, por apoyar y por impulsar este tipo de acciones para dar soporte al sector, y muchas gracias por contar con los asociados para que colaborar en las situaciones que son muy agradecidas ahora y nos ayuden. Gracias.